¡Vamos a comenzar ahora! ¡Vamos a comenzar! 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 Se oye la propalación Como seremos ceniza, puzla y no estés triste Vamos pa'l corso los dos Y aquí nos vemos en el camión de Germán Pasa la vida en la rosa de Salamanca y Calador Lleva en el alto una rosa de amor A mi rio que ha dado rosa Hay calabal en el pedero Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Y haré de albaca un lecho esa flor Recién cortada del muerto Los corzos de la rioja son muy chiquititos Un corazón Mi padre me llevaba a ver las compases de la mano Ojalá que vuelva la familia y siempre Los valores muy grandes Y en el camión de Germán Pasa la vida en la rosa de Salamanca y Calador Lleva en el alto una rosa de amor Pa' mi rio que ha dado rosa Hay calabal en el pedero Quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar Y haré de albaca un lecho esa flor Recién cortada del muerto Yo los invito Mis amigas de Zanfune Mirá las chinitas de Zanfune Las chicas Pacheco Mis amigas de Capilla del Monte Que te vi Vayan para la Rioja, ¿no? Febrero La Chaya, mucha harina y mucha albahaca La harina es igualdad para todos Todos nos ponemos blanquitos No hay ni rico, ni pobre, ni gordo, ni flaco Igualdad, somos todos iguales Y la albahaca perfuma porque Después de cuatro días de fiesta El cuerpo empieza a hablar y la albahaca perfuma Por eso Los quiero invitar A que conozcan la simpleza de mi gente Porque el riojano ya no cumple años Cumple febreros Febreros Yo soy nacido en la Rioja, señores La tierra del carnaval Donde nos sobran las penas Y se vuelve amargo el pan Donde el sol, bracita de oro Calienta mi tierra santa Madurada en el verano La algarroba pa' la Chaya Donde con muy poquita harina La vergüenza se nos tapa Y hace olvidar lo que somos Casi un poquito de nada Yo soy nacido en la Rioja, señores La tierra del carnaval Las caja ya están temprana Los hongos bien estirados Es que se viene la Chaya Chíocana con el puyay Los chancos y las chinitas Las calles ya han adornado Con la billete de vaca Con el muñeco labial Y los gritos chagueros de Jesús, María Y todo el mundo salgando Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entronando vida lindar Y coplas pa' carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua vuelta pa' beberla Pero sobra pa' chayar Para mi amigo, cerquitos a Chorita de Caliente Un beso grande a Chorita Esta es la decienda Y esta es la Chaya Riojana Como ella no ha ido Al que quieras Conocerla Que vaya pa' carnaval Ay, verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después saldrá cantando Esta copla popular Y los gritos chayeros de Jesús, María Madre de los sientas Se pueden levantar Estamos de fiesta Temprano la fiesta ¡A ver! Vamos a la plaza Hay vida lindar Hay vida lindar Hay vida lindar Hay mucho bebé Que se casa o hombre Hay vida lindar Y con mi cabrín Con una mujer Hay vida lindar Hay vida lindar Y con el cañabal Por el cañabal Hay vida lindar Y que se va a acabar Que se va a acabar ¡Chau! Hay vida lindar Y la radio jamás Me tengo que ir Muchas gracias ¿Qué hacemos, Carlito? Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Está ya Jesús María! ¡Challando como en La Rioja! ¡Contasteado de este espíritu! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Que vuelva! ¡Vamos, vamos! ¡Que vuelva! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Mi querido Gaseguillo Esto recién comienza, hermano Muchas gracias Gracias, hermano, ¿no? Cuando ibas para La Rioja Vos también Gracias a la gente De la televisión pública Por llevar a todos lados Gracias al Canal 10 de Córdoba Por siempre estar He vuelto, señores He vuelto nuevamente A Jesús María Uno de los pilares fundamentales De Argentina Con su festival Muy, muy Pero muy buena onda Esta vez Es increíble el marco Me voy a ir con una zambita carpera Quiero que la cantemos Quiero que la cantemos todo Quiero que la cantemos todo Un beso muy grande Un beso muy grande para todos los riojanos Y en tus lagrimitas Y en tus lagrimitas se mira al cielo Se mira al cielo Y en tus lagrimitas se mira al cielo Se mira al cielo Como dos musanos Brillan con la luna Se esconde en todita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Y lo puede cantar Hachala y mi suerte Pero la distancia No roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Mi taleguita De mi querer Los riojanos trajimos Que noche, ¿no? En las riojanos lleven Nunca mielos le trajimos Añoró tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvas recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mil lugares Revolver pa'l cielo En los canavales En los canavales Y Jesús María Y Jesús María Lo vuelve a cantar Miren que nos vamos A ver Hachala y mi suerte Pero la distancia Mayor va el sueño De ser tu dueño Y pronto iré a buscarte Vista leñita de mi querer Chau, chau, hasta siempre Chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Muchas gracias A quienes están compartiendo hoy Esta multitudinaria edición De 2011 Vamos Vamos a la pausa señores Vamos A las sugerencias Y a las empresas que nos acompañan Muchas gracias de corazón Enero en la piel Y el hincha Un vaguá Un vaguá